La noche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Y lo encendí muy lentamente Me di una fumada y al mirar el humo Que ni el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que caí olvidada Se las conté todas, mientras que lo fumabas Le conversé de ti y de mis señoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas altas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que no he exigido Que a lo mejor estoy acabada Que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que me entre suspiro En este verso triste Que este mundo en el que vivo Solo y me va quedando Como único amigo Muchas gracias